Un caso de contagio masivo en una escuela de la ciudad de Hernandaria, en total son 15 chicos, 12 son de una misma sala de clase, otros 3 ya por vínculos de hermanitos de otros grados también en la misma institución. Esto puso en alerta no solo a la comunidad educativa, quienes al percatarse de que más niños estaban ausentándose a causa de esta enfermedad dieron aviso a la décima región sanitaria a través del hospital distrital de Hernandarias, ahí rápidamente se dispuso el aislamiento de todos estos chicos para evitar que la enfermedad se siga propagando en la institución. Afortunadamente todos ellos se encuentran fuera de peligro, no están internados, están ya con tratamiento ambulatorio, siguiendo las clases de forma virtual, en lo que dura el periodo del virus que normalmente es 21 días, según explicaron las autoridades sanitarias. Y en el marco de esas acciones, esta mañana se hizo una vacunación masiva en esa institución, muchos padres acompañaron a sus hijos para completar las dosis, no solamente contra la varicela, sino también contra otras enfermedades que son prevenibles mediante vacunas del programa regular. Estuvimos hablando con los directivos de esa institución y también con un promotor de salud, promotor y prevención de salud del hospital distrital de Hernandarias, quien estuvo acompañando este caso y también estuvo acompañando todas las acciones de prevención de esta enfermedad en la ciudad de Hernandarias. Gracias a Dios tenían la vacuna, algunos no tenían completo la vacuna, por eso lo que nosotros creemos que no hubo así hasta el momento internado, por la curva de la varicela, hubo hasta ahora una complicación por la vacuna, pero sí fiebre, que toda una enfermedad puede dar. Por esa razón que estamos acá con la brigada de vacunación, para los chicos que les faltan su esquema de vacunación, su refuerzo para poder completar las dosis. Como estaba mencionando, no solamente la varicela, que hay otro tipo de vacunas también, enfermedad que previene la vacuna. Bien sabemos que la varicela, como así, sarampión y otras enfermedades, estamos en atento, tanto así como parálisis infantil, hasta parálisis infantil estamos en atento que puede aparecer. En este caso no hubo necesidad de internación de ninguno de los chicos. Hasta hoy, hasta ahora, este día no tenemos todavía complicaciones, ¿verdad? No hay todavía internados chicos por la culpa de la enfermedad, pero sí casos, ¿verdad? Este contagio simultáneo se da exclusivamente acá en el colegio, no así en otro punto del distrito. Nosotros tenemos ahora mismo solamente esta escuela y algunos grados que se relacionan al grado de los afectados, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!